TURN DOWN FOR WHAT TENEMOS QUE ESCOGER UN ANIMAL EL ANIMAL QUE QUEREMOS TRANSFORMARNOS DIGAMOS EN ESTE CASO VAMOS A TRANSFORMARNOS EN UN POYO VAMOS A TRANSFORMARNOS EN UNA VACA EN UNA VACA, EN UN POYO, EN UN CERDO EN UN ENDERMAN Y VAMOS A PROBAR CON LA BRUJA Y CON EL ZOMBIE PIGMAN Y PUES BUENO POR ESA PARTE VAMOS A PONER LO QUE SERÁ EL ESQUELETO Y VAMOS A CLIQUEARLE A VER Y PUES COMO PODERA VER SOMOS UN ESQUELETO POR ESA PARTE VAMOS A PONER AL POYO Y VAMOS A CLIQUEARLE A EL POYO Y AHORA PUES SOMOS UN POYO AQUI PUES TENEMOS A LA VACA CLIQUEAMOS A LA VACA Y PUES AHORA SOMOS UNA VACA AHORA VAMOS A CLIQUEARLE A EL ENDERMAN A VER CLIQUEAMOS A EL ENDERMAN VENTE 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 A VER, ¿Dónde está EL ENDERMAN? Te vas a ver ENDERMAN VEN No te vayas Yo soy tu creador A ver Perfecto Vamos a buscar un enderman VEN A VER VEN 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 No te vayas No te vayas Ahí está Ahora sí somos un enderman Miren Estamos super altos Y pues Vamos a probar con la bruja Ahora somos un brujo Y por esta parte Vamos a probar con el zombie Con el zombie pigman Y pues ahora somos un zombie pigman Así que pues bueno chicos Espero les haya gustado Eso sería todo Y nos vemos hasta la próxima Bye